La maestría en música ahorita tiene, digamos, tres áreas. Tiene el área de composición, el área de instrumento y el área de musicología. Pero eso no significa que las tres áreas estén cerradas y sean básicamente como aisladas. Está la posibilidad de colaborar con otros departamentos, por ejemplo, puede ser artes visuales, literatura. Están los recursos en la universidad para eso. Tienes la oportunidad de trabajar con excelentes profesores que conocen el repertorio universal, tanto el canónico, como se dice, como el repertorio más reciente, siglo XX, XXI.